Turismo Diputación de Teruel, Diario de Teruel y Grupo La Comarca os invitan a volver a Sentir Teruel. Participa en el sorteo de 30 euros de descuento para 3.000 noches de alojamiento en hoteles, hostales o casas rurales de la provincia. Consigue tu código en la contraportada de Diario de Teruel y el periódico La Comarca y regístralo en sentierteruel.es. Juntos hacemos provincia. Cortada Peluquería de Caballeros Estamos en Avenida de Sagunto 18 de Teruel Reserva tu cita en el teléfono 622-019393 Cortada Peluquería de Caballeros Cuando se unen eficiencia y elegancia, cuando la tecnología y el acabado artesanal se convierten en arte, Nace la alianza perfecta entre coche y conductor Y así es Mazda, creado para emocionarte Ven a Rimauto y descubre la gama de vehículos nuevos, de gerencia y ocasión que tenemos seleccionada para ti Para que vuelvas a sentir la pasión por conducir La atención al cliente y la calidad son nuestra prioridad Buenos días, tenemos un pleno bastante de trámite y como resumen yo diría que la expectativa de ver si por quien se nos concede el poder hacer uso ¿No oís bien a que sí? Sí Vale, 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 tengo alguien de fondo por ahí Sí, sí, perdona, que soy yo Estamos centrados y ya pregunto esta semana incluso el presidente a la delegada del gobierno De que nos habiliten para hacer el uso de los fondos de inversiones financieramente sostenibles Que son 10 millones que es la partida más importante de la casa Y eso los ayuntamientos tienen que saberlo pronto porque digamos es la remesa fundamental y la inversión principal del año A nivel de juego simplemente comentaros dos mociones del Partido Popular que se convierten en declaración institucional Una del mantenimiento de las líneas de transportes de viajero en la provincia de Teruel Que aunque se enfoca directamente al tema de los autobuses Que para pedir medidas de apoyo para las empresas y para asegurar que los nuevos contratos y las concesiones se hagan bien Realmente también esta semana está de manifiesto el tema de las líneas ferroviarias En los rincones de la provincia donde tenemos líneas y en todo Aragón Pues sí que es verdad que se han repuesto y alguna se ha incrementado Pero no se ha completado completamente Entonces también nos preocupa el tema de los trenes Aunque estamos pendientes de contestación también de la dirección general A una pregunta que hizo nuestro grupo Y ahí esperamos que esa progresividad que entendemos que a lo mejor puede ser de esa manera Finalmente se constate y podamos recuperar las líneas Tanto en autobuses como en trenes En principio muy buena voluntad de los grupos Y saldrá como declaración institucional Otra que también inicia el Partido Popular Que luego se convierte Es el tema del mantenimiento del servicio de la seguridad social en Montalbán Pero que también pone un poco Va a salir general entre todos Pero también pone manifiesto un poco que Joder, cuando no gobernamos Pedimos servicios, mantener servicios públicos Que cuando han gobernado Pues han tenido muy poco cuidado Y tampoco se han preocupado ni de preparar convocatorias Ni de crear plazas Y más sobre todo la seguridad social en la provincia de Teruel Donde la edad media de la plantilla se acerca a los 60 años Pero bueno, igualmente Muy buena voluntad por las partes Y la apoyaremos desde nuestro grupo político Con lo que De la seguridad Y aparentemente fácil Y vamos a seguir para adelante Y a ver qué novedades nos da Nos da el verano Para ver si el principio del curso escolar Lo podemos hacer con la mayor normalidad posible Nosotros en la persona La persona es la propuesta del equipo de gobierno Nosotros la respetamos Nosotros nos abstuvimos en la votación Porque a ver también realmente La propuesta nos vino hecha La respetamos y le ayudaremos en el trabajo que necesite Y nos tendrá siempre a su lado Pero también es cierto que es una decisión Que nos hubiéramos quedado más tranquilos Con una más trabajada por unanimidad Y incluso haber podido aportar alternativas Pero de cualquier manera El equipo de gobierno nos informó a nosotros Sin ningún problema en su momento Y nos pondremos a su servicio para trabajar No dejamos el tema ahí donde está En primer lugar, bueno, como ya sabréis Había dos propuestas Que parece ser que se van a convertir En declaración institucional Porque Ciudadanos también se va A sumar a estas iniciativas Y a estas propuestas Pese a aquellos partidos Que durante años Han venido acusando a Ciudadanos De ser un partido De carácter meramente urbano Y que no se preocupaba Por el medio rural Estos, que son lo que llamamos La vieja política Ahora también dan un nuevo mazazo Al medio rural Por un lado Con el cierre de la oficina De la seguridad social de Montalbán Y con la Con el problema que está habiendo Con las líneas de transporte Estos partidos Que nos han acusado A Ciudadanos De no velar por el medio rural Ahora ven Como sus homólogos en Madrid Están perjudicando Y dando un nuevo mazazo A la provincia de Teruel Donde Ciudadanos Está presente Y donde Ciudadanos Está defendiendo Los intereses De los turolenses Nos sumaremos A la propuesta Del mantenimiento De las líneas de transporte De viajeros En la provincia de Teruel Creemos que es un elemento Básico E imprescindible Para garantizar La supervivencia De nuestro territorio Y por supuesto Que estamos a favor De las medidas urgentes Que garantizan Este servicio Y también Esas medidas Que queremos reflejar En los nuevos contratos De transporte Donde se garantice Este servicio Y donde no haya Reducciones de frecuencia Con respecto Al tema Del cierre De la oficina De la seguridad social De Montalbán Y de los pueblos Adyacentes Como decía Un nuevo mazazo Al medio rural Donde Ciudadanos Se opone Frontalmente Donde queremos Que esta oficina Se abra Por el buen servicio Que está prestando A las cuencas mineras Y donde también Nos sumamos A esa instancia Al gobierno de Aragón Y al ejecutivo central Para que garantice La apertura De esta oficina Y el mantenimiento De las oficinas De Alcañiz Calamocha Y Teruel Por tanto Como no puede ser De otra manera Nosotros firmaremos Esa declaración institucional Quiero aprovechar También la ocasión Para explicar La nota Que mandábamos Ayer también Sobre nuestra oposición Al nombramiento Del nuevo director Del Instituto de Estudios Turolenses En ningún momento Ciudadanos Está politizando Este asunto Y este puesto Si alguien Ha nombrado A un político Como nuevo director Del Instituto de Estudios Turolenses Ha sido El gobierno Partido Socialista Y Partido Aragonés Ciudadanos Lo único Que ha hecho Es oponerse A este nombramiento Por tres razones Claras La primera Porque el equipo De gobierno No ha buscado En la oposición El consenso Así lo dije Ayer en el comité Y lo transmito hoy En ningún momento Se ha propuesto Una reunión Una junta de portavoces O formato similar Para proponer A la persona Y buscar el consenso Dos Apostamos Por un perfil Técnico Nunca Vamos a pedir A una persona Saber A quién vota O quién no vota Porque no es lícito Y porque Entendemos Que nada Tiene que ver Su afinidad política Con el desarrollo De un puesto de trabajo Pero No estamos pidiendo Su afinidad Ni su voto Pero sí sabemos Que debemos Garantizar la independencia De estos organismos públicos Y el señor Squin Ha ejercido Un puesto Político En un gobierno De Aragón Y tercero Y lo más importante Y así lo dije Ayer Nunca pondremos En cuestión La profesionalidad Y la trayectoria Profesional del señor Squin Está más que avalada Pero Estamos hablando De gestión De gestionar Recursos Económicos Recursos Públicos Y lamentablemente No podemos dejar por alto Ese último informe Que deja claramente Y meridianamente Claro Que hablando Sobre La gestión De recursos Públicos Pues el señor Squin No lo ha hecho Precisamente Bien Por estos tres motivos Ayer nos opusimos Quiero dejar claro Que Ciudadanos Le propuso Al presidente Posponer Posponer Este comité Que decayera Esa propuesta Y buscar Un consenso Entre todos los grupos Políticos Para buscar una unanimidad Visto que Mi propuesta Se declinó Pues decidimos votar En contra De la propuesta Del PSOE Del grupo Del equipo de gobierno PSOE Buenos días A todos Y gracias Por acudir A esta rueda De prensa Previa Al premio De la diputación Provincial De Teruel Que tendrá lugar A continuación En la que El Partido Popular Ha presentado Dos propuestas Para su debate La primera Relacionada Con el tema De el cierre El posible cierre De las oficinas De la Seguridad Social De Montalbán Ya que Bueno pues Tras conocer El más que Posible cierre Inminente De esta oficina De la Seguridad Social De Montalbán Por la jubilación De la única trabajadora De dicha oficina Y la no designación Hasta el momento De ninguna Otra persona Para ocupar Su plaza Es por esto Por lo que hemos Presentado Una Una propuesta Presentamos esta propuesta Pues para reclamar Que no se cierre Dicha oficina Porque creemos Que ante esta Situación La diputación No puede No puede quedarse De brazos cruzados Y debe apoyar A los ciudadanos De las cuencas mineras Para que sigan Conservando Dicho servicio Yo creo que Ya está bien De siempre De hablar de estudios De hablar De la España vaciada De qué medidas Se pueden Llevar a cabo Para combatir La despoblación Para que luego Al final Acaba sucediendo Todo lo contrario Lo que estamos viendo Es que al final Una vez más El medio rural Se le castiga Y al final Cada vez Perdemos más servicios Con lo que al final La sensación Que puede tener La ciudadanía Los vecinos De la provincia De Teruel Es que al final Se sienten solos Y que no No tenemos Los mismos derechos Que el resto De los aragoneses Y en general De los españoles Como digo Creo que no podemos Seguir perdiendo Servicios Y menos ahora Y si una decisión Como esta Ya sería Perjudiciar Para la comarca De las cuencas mineras En una situación Normal Yo creo que Bueno Pues que en plena Crisis sanitaria Y económica Pues yo creo que Todavía Es más injusta Puesto que Ahora Desgraciadamente Pues seguramente Más que nunca Este servicio Pues Va a ser demandado O lo van a tener Que utilizar Pues Bastantes Turolenses De las De las cuencas mineras Yo como digo Se trata de una Situación injusta En el peor momento Posible Y es por eso Pues que bueno Pues que desde Desde el partido Lo que vamos Es apoyar Esta Esta reclamación Que más que justa Que hacen Los vecinos De las cuencas mineras Porque lo único Que reclama Es que los ciudadanos De los pueblos De la provincia De Teruel No pierdan No pierdan Más servicios O los ya Puesto que ya Los pocos que tenemos Son escasos Y a veces Pues bueno De una calidad Más que pues Más que cuestionable También es cierto Que bueno Esta propuesta En un principio Si no cambia Se ha llegado A un acuerdo Por parte De todos Los grupos Y se va a convertir En declaración Institucional La segunda De las cuestiones Que desde El partido Popular O la La segunda propuesta Que hemos presentado En el pleno Para Para debatir Es referente Pues bueno Pues A A A la mejora ¿No? O al mantenimiento De las líneas De transporte De viajeros De nuestra De nuestra Provincia No puede ser Pues como digo ¿No? Que una vez más Se esté hablando Al igual que Como digo Que la anterior Propuesta ¿No? De las medidas Que hay que poner En marcha Para frenar La despoblación Y Y Y Y Mantener ¿No? Los servicios esenciales Y básicos Para 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 Luchar Contra la despoblación Y después Al final Los resultados Sean Sean otros ¿No? Porque Yo creo que Bueno Pues que a nadie Se le escapa Que El servicio De transporte Público Por carreteras Es un servicio Esencial Y Que quizás Yo creo que En la provincia De De Teruel Pues por Por nuestras Pues Por las Circunstancias ¿No? De la Por las características De la provincia En la que tenemos Una población Pues muy envejecida Y que Pues probablemente Pues bueno Muchos de ellos No tienen Esa capacidad O la posibilidad De poder Desplazarse A A A otros Municipios Para Con vehículos Propios O que los lleven O También Pues bueno Pues por Los propios Municipios Son municipios Pequeños Que Pues bueno Pues que carecen De Algunos servicios Que podíamos decir Que son básicos Puede ser El tema sanitario Para ir a los hospitales O para hacer Gestiones administrativas Pues indudablemente Este servicio Se hace Pues como digo Más necesario Que nunca Pero también Es cierto Que la provincia De Teruel Pues por Eso Es una población Muy dispersa Y hay poca población Por lo tanto Esas líneas Esos transportes Pues No son Son Deficitarios Y que El negocio Pues la verdad Es que es mínimo Por no decir Que lo que hay En muchas de las ocasiones El mantenimiento De esas líneas Comporta Pérdidas Para las empresas Que lo gestionan Y por lo tanto Yo creo que Lo que hay que hacer Y además Todo eso Se ha agravado Con el tema De Con la situación De la crisis sanitaria Que Pues bueno Pues a raíz Del COVID-19 Pues bueno Pues muchas de estas empresas Estos servicios Han estado durante Meses paralizados Y que ahora Pues bueno Pues por El déficit De estas De estas líneas Pues bueno Pues aunque se han puesto En marcha Y sí que es cierto Que existe un decreto Que dice Que garantiza Esas líneas Pero Estamos hablando De que Algunas de esas líneas Lo que han perdido Es No se mantienen Las frecuencias Y por lo tanto Desde el grupo Desde el grupo popular Lo que solicitamos Es el mantenimiento De De que Tanto el gobierno De Aragón En las líneas Que les corresponda Que sean de competencia Del gobierno de Aragón Como aquellas líneas Como puede ser Perúl Madrid O Valencia Perúl Que 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 Corresponden A que son de competencia Estatal Pues que Adopten todas las medidas Necesarias Para que Para que El transporte De viajeros En la provincia De Tiroel Sea un servicio De calidad Y que Cuando menos Se mantenga Exactamente De lo que Se mejore Para que Todos los Tirolenses Tengan La posibilidad De disfrutar O de tener Un servicio De calidad En el transporte Sanitario Y que nadie Por esa falta Por ese déficit De servicio Pues tenga Que no pueda Realizar cualquiera De sus actividades Que conlleven Que conlleven El desplazamiento Estas serían Las dos cuestiones Que presenta Bueno También decir Que al final Bueno Por los portavoces De todos los grupos Hemos negociado Esta propuesta Y todos están De acuerdo En el fondo De esta cuestión De este texto Y también Si no hay Ninguna Modificación De aquí Si no hay Ninguna variación De aquí Al pleno Se va A hacer Una declaración Institucional De apoyo De todos los grupos Sobre el tema Del transporte Sanitario Del transporte De viajeros Perdón Pero Y luego Pues bueno Desde el grupo Popular También Sí que Queremos hacer constancia En el apartado De ruegos Y preguntas Pues bueno Pues nuestro Nuestro malestar ¿No? Por Pues bueno Pues cómo se ha desarrollado La El nombramiento O la propuesta De nombramiento Del director Del Instituto De Estudios Estudios A don Ignacio Esquin Por el La Por la forma Y Y los modos ¿No? Porque Lo que no Puede ser Es que Indudablemente Cada uno Puede Desde Puede tomar Las decisiones Que corresponda Y hacer las propuestas Que Que ellos Que cada grupo Entienda De cara A este tipo De nombramientos Puesto que Son puestos Que no Van Por una Concurrencia A través De 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 Concurso Pero sí Hombre Las formas Creo que son Importantes En el sentido De que No es Creo que No es Normal Que se avise O se De traslado De la propuesta A todos Los grupos Que forman Parte de la Diputación Provincial De Teruel Excepto Al Excepto Al Partido Popular Que además Coincide Que es el Partido Mayoritario De la Oposición Entonces No entiendo No entendemos Que se nos Excluya De ese De esa Información Y que al resto Sí que se les dé Y después Pues bueno Tanto que se habla De Indudablemente Como he dicho Cada uno Puede decidir A quien nombra O a quien deja De A quien propone O deja de proponer Para este puesto Pero indudablemente Si hasta ahora Siempre había habido Un consenso Y ahora no Quizás a lo mejor Había que plantearse El por qué Porque estamos hablando De que bueno Indudablemente Como digo Todo el mundo Puede proponer A quien considere Pero hombre Quizás a lo mejor Deberían de pensar Por qué Hasta ahora Nunca había habido Polémica Con este nombramiento Y ahora sí Porque indudablemente Como digo Siempre cuando se ha hablado Se ha hablado de personas Con un reconocido Prestigio Y claro Cuando estamos hablando De De una persona De De Ignacio Escuin Que Exdirector General De De Cultura Que lo que tiene Es Pues bueno Pues lo que existe Es un informe De la intervención Del gobierno de Aragón Que relata Que existe De la existencia De 490 expedientes En el año 2018 En los que existían Compromisos de gastos Sin la autorización Correspondiente Lo que ascendían A un importe De un millón Doscientos mil euros Y lo que Fue calificado No por el Partido Popular Sino por los técnicos Como un hecho Muy grave Y por el que Se solicitaron Sanciones Incluso Un despido Sin de iniciación De acuerdo a la ley De transparencia Nos parece Que quizás No es la persona Más indicada Para Asumir este puesto Que como digo Se habla siempre Del reconocido prestigio Y que entiendo Que cuando vas Envuelto En esa O cuando llevas Esa polémica Contigo Quizás A lo mejor Cuanto menos Habría que haberselo Yo creo Pensado un poquito Y como mínimo Vuelvo a decir Informar a todos los grupos Porque creo que no es de recibo Informar a todos los grupos Excepto Al grupo mayoritario De la De la oposición Hoy Asistimos a un pleno De lo que se llaman De puro De puro trámite No por ello Menos importante Porque se tratan Cuestiones Administrativas ¿Vale? Yo creo que es Importante Resaltar Que en este pleno Tras Tras negociaciones Con Con diferentes grupos Políticos De la Diputación Provincial Pues hoy vamos A informar Del acuerdo Que ha habido Y al que se ha llegado Por un asunto Que nos parece Fundamental Que es la partida De rehabilitación De escuelas Recuerdo que eran 600.000 euros En un convenio Entre La Consejería De Educación Y la Diputación Provincial De Teruel 300.000 euros Cada una Y que el objetivo Era seguir mejorando Las instalaciones Educativas Nuestro objetivo Y por nuestra parte Lo que queremos Es este convenio Que ha sido ampliado En un 50% Siga durante Los próximos Cuatro años Y en principio No tengo nada más Que decir Más que Que en las En las dos mociones Que se presentaron Se ha llegado A un acuerdo Institucional Por lo tanto En los dos Se da la lectura Al acuerdo Institucional Y Y por mi parte Nada más Alberto Bueno pues Un poco Como decía El presidente Buenos días En primer lugar Yo creo que Este convenio Este convenio Que se firmará Próximamente Yo creo que Es una muestra Importante De la voluntad Política Que tiene Este equipo De gobierno De al final Hacer una inversión Que va a pasar De un millón Seiscientos En la legislatura A dos millones Cuatrocientos En la legislatura Es un apoyo Muy importante Además fue una iniciativa Del presidente De Manuel Yo creo que Como bien dice Alguna vez Por su deformación Profesional Viene de donde viene Viene del magisterio Conoce perfectamente La situación De muchos colegios De la provincia Y démonos cuenta Pues que una inversión En ciento tres Colegios de la provincia Este año Que el año que viene Muchos de ellos Serán los mismos Porque es continuar Con obras Pero es una inversión Muy importante Estamos hablando De seiscientos mil euros Que yo creo Que es algo A resaltar Y yo creo Que hemos hecho bien Todo el mundo Está de acuerdo Y en muchos colegios De la provincia Esto significa Pues poder cambiar Las ventanas Poder cambiar La caldera Poder cambiar El baño Porque está estropeado O incluso Alguna alcaldesa Me ha comentado Pues resulta Que tenemos un baño Que es más alto Y los niños Más pequeños No pueden Pues bueno Son cosas De orden Que para un ayuntamiento Pequeño Pues es un gasto Que a lo mejor No puede asumir Pues esos diez mil Seis mil Ocho mil Cuatro mil euros Que se dan A muchos colegios Supone Pues el mantenimiento Y la mejora De unas instalaciones Que para nosotros En el medio rural Son fundamentales Que los niños Tengan un buen colegio Que seamos pocos No significa No significa que tengamos Que tengamos que tener Peores servicios Y bueno Pues en esa línea Y en lo mismo Que decía el presidente Las dos propuestas Son declaraciones institucionales En la misma línea Que estamos llevando Yo creo que Desde que se inició Esta legislatura De ese acuerdo De Pues bueno Lo que yo digo Muchas veces De fomentar Lo que nos une Y dejar a un lado Lo que nos separa Y tratar de buscar Pues lo mejor Para la provincia Y lo mejor Para los habitantes De la provincia Y olvidarnos un poco De los colores O de los partidos políticos Que yo creo Que aquí Tienen que quedar En un segundo lugar Porque lo importante Son las personas Por mi parte Pues también Un poco más Yo quería añadir Que se me ha olvidado Que la propuesta Partió De informes técnicos Creo que el vicepresidente Y yo hemos dicho Desde el primer momento Que íbamos a fijarnos En esta legislatura En cuestiones Cuestiones técnicas No quiere decir Que las decisiones Políticas No tengan que llevarse a cabo Desde luego que sí Pero que el planteamiento Era técnicos Y lo que nos transmitieron Fueron Desde el seguido Provincia de Educación Las necesidades técnicas Que ellos veían Y las prioridades Que también ellos Ellos veían Así que Vamos a salir también En ese En ese camino Que nos Que nos marcamos Ambos dos Creo que Que el tiempo lo dirá Dentro de cuatro años Creo que va a hacer Mucho bien A esta institución Este cambio Que hemos Que hemos iniciado Y que Lo político Es importante Pero tenemos Muchas cosas Que compartimos Y tenemos Que ir Girando En torno A esas cosas Y habrá otras Habrá otras Que será Que será imposible De hecho Hasta ahora Hasta ahora Si se ha hecho En las cuestiones Más importantes Recuerdo El presupuesto Recuerdo La modificación Presupuestaria Que no es fácil Es que no es fácil Para ninguno Para ninguno Es fácil Y sin embargo Se ha hecho el esfuerzo Y cuando se quede Hace un esfuerzo Al final Se consigue Cuando Alguien No quiere acordar Pues Pues es imposible Yo a Nacho Lo conocí Hace cuatro años El mundo De la cultura En Aragón Estaba Congelada Yo hablé Con Con el mundo De la cultura Yo estoy en contacto Con el mundo De la cultura Habitualmente Entre otras cosas Porque tengo Buenos amigos En el mundo De la cultura El trabajo Que hizo Durante cuatro años Nacho Screen Como director General de cultura Ahí está Es que Esto es de preguntárselo Decía ayer A los submundos De la cultura Dentro de la cultura Hay muchos Muchos submundos Está la literatura Está el cine Está el teatro Hay muchos submundos Basta con preguntarles A ellos Hice una labor Para mí Importantísima Le puede dar un tirón Al instituto A bien seguro Porque además Conoce la realidad Cultural Turoense Y aragonesa Aragonesa Que no es en vano Y luego Que a ver Que se han cometido Errores a nivel Administrativo Si Se cometió un error A nivel Administrativo Mirad Os guarda un dato En el año 2017 En esta En la diputación Provincial Hubo 115 reparos 115 Me habéis oído Decir a mí Al respecto Son reparos Se hacen Modificaciones Presupuestarias Y se solucionan Sin ir más lejos Con los medios De comunicación Cuando entró El nuevo equipo De gobierno Y de eso Muchos saben Los compañeros Que llevan La comunicación Pues Había Propuestas De gasto Que no había dinero Había otras Hechas verbalmente Que se dijo que sí Y no había dinero Nos habéis oído Por esa causa Intentar Enmierdar La política De la diputación Provincial Mirad Yo lo que me fijé Es Es una persona Honesta Sí El currículo Lo conocéis todos Impecable ¿Puedo aportar A la cultura Turoense Al instituto De estudios Turoense Desde luego Que sí La labor Que ha hecho Dentro De la cultura Después de Muchos años Donde la cultura Estaba Estaba congelada Pregunten ustedes Pregunten ustedes A los diferentes Mundos culturales Y a ver Qué opinión tienen Entonces Reunido todo esto Y siendo cierto Que hubo Un informe Que hubo Un informe Pues vamos Es que no quita Para poder ser Director Del instituto De estudios Turoense A todo esto A todo esto Cargo Que es Que no conlleva Ninguna prestación Económica Y voy a añadir Algo más Poco se ha dicho De que va a ser La primera vez Por decisión Del vicepresidente Y de este presidente Que la plaza De secretario general Que es el que está ahí Está remunerada Por primera vez Va a salir a concurso Oposición A concurso Oposición Como iréis viendo En los próximos tiempos Hemos tenido El COVID Como van a salir Muchas patas A concurso Oposición Bajo los principios De igualdad Médito capacidad Y publicidad De eso no se dice nada ¿Eh? Porque Vamos Para mí Para mí Nacho Squin Merece Todo el respeto Y yo creo Y creo de verdad Que es el mejor candidato De los que Yo conozco Que seguramente Hay otros ¿Vale? Pero en estos momentos Donde yo creo Que hay que darle un tirón Un cambio Un giro ¿Eh? Al Instituto de Estudios Tudoneses Y donde el equipo De gobierno Si acaba el COVID Pues también Queremos ayudar A este mundo A un mundo de la cultura Que va a sufrir mucho Una persona Que es conocedor Y que bueno Repito Si es a nivel De currículum No lo voy a leer Ayer Ayer se publicó En todas facetas A nivel de titulación A nivel de investigación Como escritor Como conocedor Repito De la cultura Aragonesa Muchos ya se han olvidado De la labor que hizo En estos cuatro años Pero quitando Que la labor fue positiva Y si que es verdad Que tuvo un informe Que tuvo un informe Como otros informes Administrativos Hay En todas instituciones Y en todos los ayuntamientos ¿Vale? Y conllevó una modificación Presupuestaria Como las haremos nosotros También En su momento Todo llegará Y tampoco Intentaremos Como decía El vicepresidente Pues que Intentar que haya Esa unidad Ese consenso Entre otras Fuerzas políticas Que al fin y al cabo Es lo que demanda La gente por ahí Es lo que demanda La gente por ahí Es lo que demandan Los vecinos Los vecinos De la provincia De Teruel Entonces La pregunta es ¿Esta capacidad Tiene un currículum Adecuado al puesto? ¿Eh? Que haya tenido Que haya tenido Un informe De un De un De un Interventor O de una Interventora ¿Vale? ¿Sí? ¿Que tuvo que haber Una modificación Presupuestaria? Sí ¿Hacemos un listado De 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 todas Instituciones De De la Cunidad Autónoma Del Estado Español De la comunidad Europea ¿Eh? De De cuántos reparos Hay Y Pues es que Es un tema Administración Es un Es un error Que hay que asumir Pero hombre Que no se ha llevado Un céntimo al bolsillo ¿Eh? Que dan todos Pequeños contratos Culturales Para los pueblos De De Y De De Aragón Y que hubo que hacer Una partida Presupuestaria Y ya por eso Hay que crucificar A una persona Del mundo de la cultura Que a lo largo De su De su carrera profesional Lo ha dado todo Y que todos Del mundo de la cultura Dicen lo mismo Por lo menos Todos que yo he hablado Aún no hablo con ninguno Que diga lo contrario Por eso hay que Sacrificar a una persona ¿Eh? Pues mira Eh Nachos Quine Es de mi total confianza Para más Eso Hino Añados Quine ¡Gracias!